Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez les traemos la nueva sección de tops y pues como es el primer video estamos haciendo una colaboración con el tío Kurt va a ser un top 10 de mejores jefes de guerra y pues si no han visto el video del tío Kurt yo les invito a que vayan a verlo y después regresen ya que el top que él va a decir es del número 10 al 6 y yo voy a seguir con el 5 al 1 ok entonces pausen este video si aún no han visto el video del tío Kurt y regresen nuevamente vale y pues bueno comencemos Número 5 Mujer Invisible Este jefe es muy bueno incluso aunque ya la mayoría de las alianzas ya no lo pone porque pues ustedes saben que existe el nodo global de flujo Y pues bueno aún así en sus tiempos la mujer invisible era si o si que te la ibas a topar de jefe de guerra porque se beneficiaba mucho Bueno se sigue beneficiando del nodo global de eludir ya que beneficia a todos los luchadores que son pequeños y pues mujer invisible es pequeña Entonces no puedes utilizar a cualquier luchador ya que si tú la golpeas o tú si tú la atacas hay cierto porcentaje creo que un 5% de porcentaje de probabilidad de que te llegue a eludir Entonces luego ya saben como son los porcentajes de Kaban que es casi si o si que te va a terminar eludiendo Entonces sin embargo hay muchos counters que pueden utilizar contra ella y los mejores a mi parecer que siempre he visto y siempre nos han funcionado Es Nick Fury, Corvus Glaive y Ghost Ustedes ya saben cuales son las habilidades de los 3 luchadores entonces son muy buenos para contrarrestar a la mujer invisible en este nodo de jefe Número 4 Doom Este luchador es muy buen jefe de guerra porque se ve beneficiado mayormente por el nodo global de villanos Este nodo global ustedes saben que hace dos temporadas fue la hostia que prácticamente todas las alianzas lo usaban Y algunas incluso lo siguen utilizando porque es un muy buen nodo global he de decirlo Es un muy buen nodo entonces doom de jefe con el nodo global de villanos te destroza te destroza literal solamente en nuestra alianza al menos en Kenobi Nosotros mayormente siempre si nos llegan a poner un doom de jefe mandamos a lo que es la trinidad de Ghost Porque la trinidad de Ghost puede contrarrestar a este jefe ya que no necesita ser golpeada entonces como tú necesitas bloquear ataques para que vayas perdiendo vida en defensa Por eso es que Ghost es muy buena contra este jefe Y si aparte de que ustedes saben que los especiales de doctor doom tanto el especial 1 como el especial 2 no son tan sencillos de eludir Es un poco más complicado entonces se dificulta y no cualquier luchador puede llegarse a bajar a este doctor doom debido a su aura que activa una vez utiliza su especial 1 Entonces amigos doctor doom ocupa este lugar y es un muy muy buen defensor Número 3 Guillotina 2099 Así es amigos tal vez ustedes no se lo estaban imaginando no lo tenían en su mente Pero si guillotina 2099 a pesar de ser un muy buen atacante en guerra También es un muy buen defensor y mejor que nada o sea como jefe Como jefe es una bestia no cualquier luchador se puede bajar a este jefe Y más si estás utilizando el tan mentado nodo global de flujo Que paréntesis aquí ya fue nerfeado aún así vamos a hablar de esto Y podemos mencionar algunos counters que van a servir ahora post nerfeo Entonces si uno de los mejores counters para contrarrestar a esta guillotina en este nodo de jefe Obviamente medusa guillotina 2099 también Y post flow sería la trinada de ghost o corbus con sus misiones Bueno hablemos ahora de medusa amigos Medusa tiene la increíble habilidad de poder bloquearle todos los poderes a los luchadores robóticos Entonces como guillotina 2099 es un luchador robótico Una vez tú utilizas el especial 1 con medusa Literal la pelea está ganada siempre y cuando sepas jugar bien E interceptes y puedas controlar toda la pelea del jefe No te vas a tener que preocupar porque guillotina gane poder Aunque tú le hagas golpes críticos Guillotina 2099 ustedes lo saben Como atacante no hace ningún golpe crítico Por lo que no vas a tener que preocuparte de ningún golpe Que le hagas a guillotina 2099 de jefe Y vas a poder bajarla sin ningún problema amigos Ahora la trinidad de ghost ya después del nerfeo del flow Vas a poder utilizarla ya que vas a poder quitar Las ventajas del poder a raudales Gracias a que vas a poder hacer parry Y aunque no se refleje el parry Vas a poder anularle lo que son las ventajas De poder a raudales que le vayas aplicando Por cada golpe crítico que tú hagas Y lo mismo con corbus Va a ser la misma estrategia que utilices con ghost y corbus Solo que distintas formas de pelear obviamente Pero si chavos estos dos luchadores Se implementan ahora para ser buenos counters contra este jefe Que créanme a muchos les ha dado problemas Número 2 Warlock Así es amigos Este número es para Warlock Ustedes lo han visto Toda esa temporada me tocó darle a bastantes jefes de Warlock En una ocasión solamente fue que no logré matarlo Pero porque fue error mío No fue error del luchador obviamente Entonces Warlock es un increíble jefe de guerra Porque se ve beneficiado por el nodo global de flujo Y así como Guillotina 2099 en el anterior También ya se abren nuevas opciones Para poderlo bajar a la primera con distintos luchadores Entonces comencemos con Medusa Así es amigos Medusa es una de las mejores opciones para bajarse a este Warlock De la misma manera en la que te lo bajas con Guillotina 2099 Procurar hacer el especial 1 lo más tempranamente posible Para que así le bloquees todos sus poderes Y no haya necesidad de preocuparse Sí, por el nodo global Entonces prácticamente se vuelve una pelea muy fácil Siempre y cuando obviamente sepas interceptar Y tengas el control de toda la pelea La otra opción que puedes utilizar igual es Guillotina 2099 Así es amigos Ustedes también lo vieron Que yo me bajé a Warlock en muchas ocasiones Con Guillotina 2099 Y solamente tienes que conseguir la misión del combo Para que inicies con 100 golpes Y así te bajes a ese Warlock En un abrir y cerrar de ojos chavos Y pues bueno Se abre una nueva opción Después del nerfeo del flujo Porque Así es Si ustedes no lo pensaban Corvus Glaive Amigos Corvus Glaive puede llegar a ser una muy buena opción Para poder bajarse a ese Warlock A la primera Ojo Nada más tienen que tener cuidado De que cuando vayan a utilizar Su segundo especial No tengan el virus activado En ustedes Porque si no No vas a poder drenarle poder En dado caso Que tú quieras drenarle poder Que estés cerca de conseguir el tercer poder Sin embargo Como lo he mencionado Ya vas a poder anularle Lo que son las Ventajas de poder a raudales Que le actives Por cada golpe crítico que tú hagas Haciéndole parada Aunque no lo aturdas Así es amigos Corvus Es una muy buena opción Para darle En un futuro Y pues si Número 1 Mojo Así es amigos Mojo Ocupa El top Del top Porque Este defensor Creanme Les ha hecho Sudar Ha hecho Que muchos Arranquen Los pelos De la cabeza Porque sin duda Mojo Es Uno de los mejores Y no es que el mejor Jefe De Toda la guerra Porque Se ve beneficiado No solamente Del nodo global De flujo Sino también Por el nodo global De villanos Y por el nodo global De metálicos Entonces Sin embargo El nodo metálico Casi no es utilizado El bulwark Por si se preguntaban Casi no es utilizado En En guerras de alianza En las En las alianzas Tops Sin embargo El nodo villano Y el nodo flow Si que es utilizado Y Mojo Es Increíble Increíble Como Defensor En jefe Y pues bueno Los counters Porque eso si Tiene counters Pero dependiendo Del nodo global Que le pongan Hablemos Primero Del nodo global De villanos Amigos El nodo global De villanos En primer lugar El mejor counter Para darle Al mojo Con nodo global De villano Es la trinidad De ghost Así es amigos La trinidad De ghost Es mucho mejor Que otros luchadores Porque Puedes evitar Como lo mencioné Con el doom Con el nodo villano Evitas que te golpeen En defensa Y obviamente No se activa Lo que es el nodo global De villanos Por lo que se Facilita más Esa pelea Solamente Tienes que tener Cuidado De la degeneración Puedes tanquear Los especiales 3 Gracias a la sinergia De hood Entonces nada más Tienes que tener Cuidado con la degeneración Pero ustedes saben Que cuando ghost Está en estado De incorporeidad No sufre Daño De ninguna desventaja Entonces si Ghost Es una muy Muy buena opción Para poderse bajar A ese mojo De jefe Y Ahora bien Pasemos a la segunda opción De nodo de villanos Sería Magic Así es amigos No es primera opción Es segunda opción Dado que Con magic Tienes que interceptar Al 100% Y Hay veces que es inevitable Tener que bloquear Algunos golpes Entonces Al momento tú De bloquear Algunos golpes Puedes llegar a perder Bastante vida Amigos Entonces Es un poco Irresgoso Por lo que yo Recomiendo más Utilizar a ghost Ok Ahora bien Pasemos Al nodo global De flujo Para el nodo global De flujo En vez de la trinidad De ghost Así es amigos Magic Es la primera Opción Para darle Al mojo Porque El nodo global De flujo Ustedes saben Que es Increíblemente O pi O bueno Así lo era Y magic Puede llegar A bajarse A este mojo Sin ningún problema Siempre y cuando Obviamente Tengas la habilidad De interceptar Sin ningún problema Y cuestión De arrinconarlo Y Boom Lo matas Y pues si Una mención Eso si El Después del nerfeo Del nodo global De flujo Pues Obviamente La trinidad De ghost Va a ser una Muy buena opción Para bajarse A este mojo Porque vas a poder Quitarle el poder A raudales Tal cual lo he dicho En los Jefes anteriores Se va a poder hacer Entonces Ghost Va a poder ser Una muy buena opción Pero Aún así Magic Va a seguir siendo Mejor que ghost Para el nodo global De flujo Y pues si amigos Esto ha sido Todo el top Pero No me despido Sin antes De dar La mención Honorífica De este Luchador Que puede ser Un increíble Jefe Amigos Así es Ustedes decían Pero Pepe Ya se acabó No Tenemos esta mención Si no se lo preguntan Quien es Es Nada más Y nada menos Wolverine Wolverine Weapon X Así es Amigos Este luchador Puede llegar A ser un Increíble Jefe Y no cualquier Luchador Se lo puede Bajar a la Primera No les voy a Decir que Luchador Puede Bajárselo A la Primera Ustedes Déjenlo en los Comentarios Que luchador Creen ustedes Que podría Bajárselo A la Primera Sin ningún Problema Pero si Este jefe Puede llegar A ser Un Sufrimiento Para muchas Alianzas Así que Esa es la mención Amigos Y pues si amigos Esto ha sido todo Por el video De hoy Espero les haya gustado Que se hayan entretenido Déjenmelo en los Comentarios Que tal estuvo Este video Si les gusta Esta nueva sección Háganmelo saber Con un pulgar Arriba Ahí en En el video Y pues así Voy a saber Si les gustó Esta sección Y pues vamos a Continuar haciéndolo ¿No? Déjenmelo En los comentarios Igual Ideas de top 7 Que a ustedes Se les ocurra O top 5 Top 10 Ahí veremos ¿No? Ahí Déjenmelo en los comentarios Que lo voy a estar leyendo Y pues ya saben amigos Que si no se han suscrito Pueden suscribirse Es gratis Le pican allá Activan la campanita Y pues eso Para que Youtube les avise Cada que yo suba video Y pues si amigos Nos vemos En el siguiente video Bye